Somos espaciotemporales, lógicos, razonantes, con la ley de causa y efecto, somos localizados y localizadores. Como una experiencia de narraciones soníricas recopiladas por mensajes durante esta coyuntura, así es la experiencia morada de sueños, una apuesta audiovisual que tendrá lugar el próximo miércoles en la Casa Museo Otraparte. Realizada por Carolina Naranjo Rojo, quien estudió dirección cinematográfica en la Universidad de Cine de Buenos Aires, Argentina, y que actualmente adelanta la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Antioquia, llenará de imágenes y sueños el cuarto del maestro Fernando González. Es algo muy interesante porque es como un diálogo entre diferentes narraciones que me hicieron varias personas por mensajería instantánea, entonces sobre sus sueños. Algo muy curioso es que por la pandemia entonces no teníamos como esa oportunidad de acercarnos o de tener ese contacto, entonces estas vías de comunicación fueron como una excusa también y un motivo para empezar a indagar sobre los sueños. Este videoarte, que integra los mensajes de diferentes personas, también reúne algunos sueños del escritor González con Un Pollo Blanco, un relato de una de sus libretas inéditas de 1961, además de contar con material de archivo, pinturas y una rotoscopia. Algo interesante es como uno es empezar a hablar sobre el rescate también y empezar a poner en diálogo el archivo y el archivo de este escritor. Entonces es como una apropiación o un poner en juego la memoria de una manera diferente, pero también con narraciones actuales. Entonces este juego y con elementos oníricos y también como de otra realidad en otra parte. Este relato estará disponible desde el próximo miércoles a las 7 de la noche en la Casa Museo Fernando González y también contará con una transmisión en vivo en el canal de YouTube. El que lo viera con un ultratelescopio atómico era mejor.